Pisé el acelerador a fondo, una moto me seguía muy de cerca, llegué a la curva y logré perderla de vista, volví a acelerar y justo en ese momento se fue la luz y se me apagó la consola. Hay un lugar donde puedes sacar toda tu adrenalina y pisarle el acelerador a tu pasión, donde puedes vivir todo el gusto por los carros y las motos sin restricciones. Salón Internacional del Automóvil, más de mil vehículos en más de 50 mil metros cuadrados de exhibición, del 7 al 18 de noviembre en Corferias. Salón Internacional del Automóvil